¿Por qué la gente desarrolla dolor en los pies? Hay muchas causas de dolor en los pies. Artritis es una de ellas, neuropatía diabética es otra de ellas, torceduras de tobillo y del calcañal es otra. Realmente, nada, ningún tipo de dolor en el pie es normal. Si usted tiene dolor de pies, debe de hacer una cita con su profesional de la salud para averiguar por qué.